En la vida hay ciclos que se abren, otros que se cierran. El mundo constantemente gira sin nosotros percatarnos que el llamado tiempo nos arropa y nos envuelve en sus mantos sin poder evitarlo. Hoy se cierra el ciclo de este canal. Épocas de diversión con mil locuras. Momentos de tensión con los juegos de terror. Momentos donde hablamos en directos con algunos de ustedes. Guías donde con mis errores les enseñaba a pasar un juego. Con este canal conocí a personas maravillosas que me imagino que tendrán un gran concepto de mi canal. En YouTube comencé con el nombre de JC Gamer Venezuela. Pero más adelante quise tener otro nombre. El motivo del cambio. Había muchos JC Gamer en el mundo de YouTube. Sería demasiado repetitivo ser otro JC Gamer. Por lo cual me cambié a Julio César Gaming Pro. Un nombre fresco y bonito. Pero no me sentía conforme. A lo cual llegué a este nombre que tenga ahorita. El ocio de JC. Realmente este nombre me identifica. Y engloba muchas de las áreas que me gustan hacer. Hacerlos reír. Será el propósito nuevo de nuestro canal. ¿Nuestro? Sí. Nuestro. Más adelante sabrán de mi nuevo compañero de ocio. En esta compañía que les quitará sonrisas. Y les dará momentos de alegría. Che boludo. Terminó el video que me hacía llorar boludo. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí. El ocio de JC vendrá recargado con full humor. Y muchas situaciones sin dejar el gaming de lado. Se despide Julio César. Y allí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!